en el vídeo de hoy nos dirigimos a el alto del rubio y voy acompañada de lucy acá vamos vamos por la carretera antonio guzmán para ir a el alto vamos a coger la calle anacaona caminando una linda caminata dirigiéndonos hacia el alto bueno pues tenía que juntarte conmigo para ir a grabar el vídeo vamos a la tierra de lucy no sé quiénes se acuerdan que ahí se encontraba localizada la casa de louis bueno y laura me acuerdo que nosotros de niños veníamos a comprar mucho cazabe que tenía ellos tenían la fábrica de cazabe ubicada acá al frente que no se encuentran las muñejas me pudo Hace mucho cuando estaban así las nubes. Daniela y Vladi, ahí está su casa desde la parte de atrás. Daniela y Vladi, ahí está su casa desde la parte de atrás. Daniela y Vladi, ahí está su casa desde la parte de atrás. Hola. Esa parte ahí donde se ve todas esas casas es la tres esquinas con la vista desde el alto. Gracias. Qué belleza. Aquí todo es lindo, no sé. Yo no exagero cuando digo que vivimos en un lugar hermoso. Díganme si acaso no. Miren qué belleza. Por todas partes que miramos es todo hermoso. Miren. 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 heridania te gusta mucho vivir acá porque a ti te gusta mucho la naturaleza y que tú opinas heridania de esas nubes como están hoy que están hermosas yo estoy impresionada con las nubes como están hoy tengo el privilegio que lucy y sus niñas me están acompañando en esta caminata esa casa tiene bastante años que la empezaron y se quedó ahí pero bueno en el tiempo de dios será que el dueño va a hacer una linda construcción posiblemente porque esa no la casa que dios tenía para él sino que le va a dar otra más hermosa más hermosa aún y acá estoy complaciendo a uno de mis suscriptores que me pidió un vídeo de acá del alto espero que le guste el vídeo que estoy grabando está todo tan hermoso y Miren qué belleza esas dos palomas. Qué terapia uno caminar por lugares así. Miren qué linda está esa mata. Y acá que encontró Lucey, le encontró mangos. Unos ricos mangos. Aunque no hay temporada de mangos, pero se encuentran por todas partes. Porque hay bastante mangos. Hay muchos aguacates. Acá están los mangos, miren. Todo ha cambiado. En esta temporada se encuentran mangos grandes, chiquitos. Las matas están bien florecidas, algunas. Todo ha cambiado. Déjame grabar la vaca. Parece que quieren que la graben también. Ahí está ella, muy elegante, muy linda esa vaquita. Miren cómo están los guandules acá. Vamos a ver. Miren cómo están de parida las matas de guandules. Ahí se están casi hasta perdiendo los guandules. Por eso dicen el que siembra cosecha. Acá están. Yo creo que en esa mata de mango fuimos muchos los que vinimos a recoger mangos ahí en los tiempos de antes. Que no, no había tanta abundancia de matas de mango en los tiempos. Que yo crecí por lo menos. Eso es donde Ramona, la mamá de Cuca. Cuca Checo, en el alto. Este video yo lo estoy disfrutando al máximo. Miren qué vista más impresionante la que les voy a enseñar ahora. Díganme si no está hermoso. Le voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean lo que es el pico de rubio. Qué bello se ve desde este ángulo. Ahí está. Y con todas esas nubes. Esta vista está hermosa. Por favor, si les gusta este video, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Denle un me gusta. Y por favor, compartan este video. Se los agradezco muchísimo. Aquí Lucia tiene que tener cuenta cuando se va a subir así porque hay mucho guau. Ok. Oh, Lucy, la cuñada mía, me dice que tenga cuidado cuando yo me agrego a la palizada. Porque aquí hay muchas matas de guau. Acá están. Y esas matas realmente dan mucha alergia. Si le cae un poco de la de la leche de la hoja, realmente le quita toda la piel a uno. Eso hace el guau. Así lo conocemos nosotros como guau. Acá hay una nueva construcción. Eso está bueno. El rubio está creciendo muchísimo. Cuando digo el rubio, es con todos sus alrededores. Y como siempre digo, que Dios le bendiga la casa. Que Dios le bendiga esa casa al dueño. Y que Dios le ayude a terminarla completita y que vivan felices ahí. Porque con esa vista tan impresionante que tienen y tan hermosa. Lo único que necesitan es la bendición de Dios. Que Dios le bendiga su hogar y que vivan felices. No sé de quién es la casa, pero bueno. Esos pinos son tan lindos. Me encantan esos pinos. Miren, hay muchos mangos verdes. Mangos maduros. Aquí llegamos a donde vivía Lando y Felicia. Que Dios lo tenga en la gloria. Ya ellos no están aquí con nosotros. Ellos murieron. Pero el suscriptor que me pidió que viniera a grabar para acá. Me dijeron que por favor grabara por acá en estos lados de Lando y Felicia. Y exactamente me encuentro en ese lugar ahora. Acá está. Gente que nosotros teníamos mucho aprecio por ellos. Igualmente tenemos el mismo amor y cariño por sus hijos. Y esa hermosa mata de Trinitaria. Y aquí voy a continuar grabando los mangos. Miren que camino más lindo. Oh, esa es pionía. Voy a tratar de grabar una mata de pionía. No sé dónde estará el tronco de ella. Ok, pero por lo menos ahí están ellas. Ahí están las pionías. Nosotros jugábamos, jugábamos mucho con ellas. Hacíamos muchas manualidades para la escuela con ellas. Ahí están. Esa es una mata de pionía. Y miren qué bosque más lindo hay ahí. Está todo muy lindo. Y aquí seguimos grabando muchos mangos. Ahí están los mangos y el cantar de una paloma. Escucho por ahí. Los gallos. Nos estamos aproximando a lo que es la casa de Máximo y su esposa. que ya también ellos murieron. Pero ahí están sus hijos que son gentes maravillosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eliezer. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama tu papá? Felo. Oh, tú eres hijo de Felo. Están lindos tus chivos. Ahí le ponen la comida a los chivos. Hay ovejos también. Miren qué lindos están. Que Dios se los bendiga. Y ahí vino un hermoso chivito blanco. Que Dios te bendiga, papá. Gracias. ¿Es un chivo tan grande? Sí. Pero yo no creo que es un chivo. Ese es de mentira, ese chivo. Es un chivo. Nosotros que estamos acá mirando ese chivo, que está tan grande, pero como que está tan tranquilito que yo no creo que sea de verdad. Ay, Dios mío, estos mangos me tienen loca a mí. Miren qué belleza. Todos estos mangos. Miren que están tan bajitos. Yo los conozco estos como mango mariposa. Miren qué ricura. Está llena de mango esa mata. Y acá están estos dos beceritos. A ver. Ven. No, ellos no se dejan tocar. Ahí están. No quiere. Y ella dice, no me gusta, no me toque. Continuamos en esta hermosa caminata por el alto, el rubio San José de las Mata. Por favor, déjenme en sus comentarios si le gustaría vivir por estos lugares tan hermosos. Donde Dios no ha permitido a nosotros vivir por acá. Y yo orgullosamente viviendo acá en el rubio. Y yo acá está una hoja de yagua. La historia de las yaguas en los tiempos de nosotros, me imagino que todos se lo saben. La usábamos para tirarnos por barrancos bien grandes. La usábamos, nos montábamos encima de ella. Y esa fue la niñez de nosotros. Parte de la niñez de nosotros. Jugar bellugas, tirarnos en yaguas por las bajadas. Y así. Lo mío allá y de eso se me acuerdo. A lo mismo que me gustó jugar bellugas. ¿No te jugó y cuál era tu juego favorito en ese tiempo, Lucy? Y tirarme con la llave. Oh, jugar ya también y ping-pong. Todo eso nosotros jugábamos. Mira lo que nos lleva a esta caminata, recordarnos de lo con que nosotros jugábamos. Eso lo usan para sacarle jugo a la caña, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Por favor, si alguien sabe el nombre, déjenmelo en los comentarios porque ahora no me acuerdo. Ahí está Eridani hablando con los pajaritos. Solamente voy a hacer un silencio y escuchen. Guau, qué hermoso, mi amor. Eridani, ¿tú me puedes hacer la historia? ¿Cómo tú aprendiste a hablar con los pajaritos? Porque quisiera comprar dingo. Ok, ¿quién era dingo? Mi pajarito era un ave nacional. ¿Un ave nacional? ¿Y cómo llegó a tus manos, dingo? Tu mamá estaba tumbando mango y se cayó de la masa. ¿Era muy chiquitito? No, ya tenía pleno. ¿Pero no podía comer solo? Ah, no. ¿Y entonces cómo tú aprendiste a hablar con él? Me puse a decir, el pajarito como se cuidaba y empiezo a comer. ¿Y duró mucho tiempo viviendo con ustedes, dingo? Sí. ¿Cómo qué tiempo? ¿Dos años por ahí? Ah, ok. Ay, mira qué lindo. Y Dania se comunica con los pajaritos porque ella aprendió a hacerlo con un pichoncito que cayó del nido y ya no pudieron regresarlo y entonces ellas lo cuidaron y así ella lo llamaba. Hermosa historia. Dingo dormía con ellas dos en la habitación de ella, pero solamente estaba encerrado en la noche porque entraba y se entraba en una cajita que ella tenía en el cuarto y en el día él andaba libre. ¿Él comía junto con la gallina? Sí. Wow. Bueno, pues ustedes hicieron una linda labor de cuidar a Dingo. Sí. its de salud, les합니다, las imágenes Sí, sí lo supúúúúúúúúbúúúúúúúúúúúbúúúúuúúúúúúúúm prágicias, No, 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 no. Hola, y aquí los sobrinos de Lucy. Déjame ver tu tirador. Tu tirador, déjame verlo. ¿Tú lo sabes usar? Miren, es el tirador de un sobrino de Lucy. ¿Tú lo usas y matas pajaritos para comértelo? Ok. Va y cuídate, papá. Hola. Ay, qué lindo. Es su bicicletica. Ahí van los niños en sus bicicletas. Esa es la granja de pollo de Américo Sarsuela. Y aún está activa. Lucy, ¿para dónde se va por ese camino? No sabe. No sabe nada. Ok. Por ahí hay un camino que no sé dónde se dirige. Déjame chequear. No te veo tu tirador por ahí abajo. Ah, ok. Tal vez sea para una cerca o algo. Porque en realidad nunca he caminado por ahí. Y hasta aquí llegó la carretera. Ahora vamos a caminar por ese lindo camino en piedra. Pero se ve tan lindo ese camino, miren. Díganme si no. Díganme si no se ve hermoso con todos esos árboles y todo. Y ahí están esos chivitos. Están chiquitos. Hay muchos chiquitos. Están paridas las chivas. Esos chivos son de los hermanos de Lucy. Que ellos crían chivos para vender. Oh, se llega a Guanahoma. ¿A qué parte de Guanahoma? ¿Y lavaban por ahí? Mira, de repente vamos a llegar a Guanahoma por ahí un día. Yo quiero llegar a Guanahoma por ahí para visitar lo que es el charco de la India. Hay otro charco como para arriba, ¿cómo se llama? El charco Prieto. Bueno, esos son uno de mis proyectos. De llegar ahí. Porque ahora en motores se llega ya a ese lugar. Ahí están todos esos chivos. Están lindísimos. Pero son tan inteligentes que como ya está cayendo la tarde, ellos se están aproximando a la casa para que lo pongan adentro de correr. Están lindísimos. Esto acá es un sinfín en el alto, donde trabajan con madera. Ahí hace muebles y eso, Lucy, o solamente hace muebles. Ok, hace muebles. Patos. Vamos a grabar los patos. Si se dejan grabar. Y ahí están los patos. Wow, mire esos mangos de lo grande. Esos mangos a mí me encantan en ensalada. Y acá llegamos a lo que es la tierra de Lucy. Y acá están estos burros. Dos burros. Luceide es muy amante a los animales. Y ella le tiene bastante confianza. Aunque los animales saben cuando lo quieren y no. Ahí vivían los papás de Lucy. Actualmente vive uno de sus hermanos. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Apersegui que está grande. Apersegui que está grande. Apersegui que está tragado. Hola, Victor. ¿Cómo está? Ahí está el otro sobrino de Lucy. Sí. Ahí está el otro sobrino de Lucy. Y ustedes, y ustedes. Y tu perrito juguetón. Y aquí esa hermosa paloma. Está muy mansita. No te vayas. Juan Isidro, aquí nos encontramos desde tu casa. Mira para que vea donde tú te criaste. Estos lindos recuerdos. De tu casa. Acá está tu casa. Vinimos a... Hoy tocó grabar el video para acá, para el alto. Juli, aquí estamos visitando tu casa, Juli. Aquí estamos viendo tu casa. Aquí está tu casa de campo, Juli. Pero es un ciclero, Juli. Vamos a intentar. Antes de ayer hizo mucha brisa. Y de noche cuando ya se ven todas las luces para allá, se ven munción. Aquí hay una vista lindísima porque, bueno, ese es el nombre, el alto. Este es el lugar donde se reúne la familia de Lucy los fines de semana. A ellos les gusta bailar mucho y se reúnen en familia acá en el kiosco de Juli y Henry. Mira que hermosa, Juli. Están tus rosas rojas. Miren que hermoso se está poniendo ya el ataldecer. Hola. ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? Ah, pues se acuerda. ¿Y de mí? ¿Te acuerda? ¿Tú te acuerdas de ella? ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, yo misma. Cuídate. Bye. Bye, bye. El ataldecer aquí desde el alto. ¡Qué hermosura! Miren qué belleza. Miren qué ataldecer más hermoso. Miren qué hermoso ataldecer. Miren qué hermoso ataldecer. Cuán más va cayendo el sol, más lindos se van poniendo los colores. Miren qué hermoso ataldecer. Miren qué hermoso ataldecer. El ataldecer, el sol y ahí la luna, las palmeras. El ataldecer, el sol y ahí la luna, las palmeras. Este hermoso ataldecer, si pueden ver los colores del cielo es tan hermoso como pueden ver. Todo color naranja con los colores del cielo, las nubes. Esa es la calle que nos lleva a la cañada de Dios que ya hice un video anteriormente. Y con este hermoso ataldecer y esta vista del Pico del Rubio. Acá se ve el Pico del Rubio, lo que es la Iglesia del Rubio. Me despido. Espero disfruten de esta hermosa caminata por el Alto, el Rubio, San José de las Matas.